Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por la invitación a acompañarlos online en este Congreso de Justicia y Ecología de Loyola durante este histórico año ignaciano. Me alegra y consuela escuchar su deseo de hacer de este Congreso un verdadero hito para una renovación más profunda del apostolado social en Europa. Es un encuentro de Europa y el Próximo Oriente abierto a todo el mundo a través de las redes. Me imagino que son muchas las personas que han participado en la planificación y organización de esta reunión y han puesto mucha energía en ello. Gracias por todo el trabajo que han realizado en la preparación de este evento, cuyos frutos se recogerán sin duda durante esta semana. Llevamos dos años desde que se inició la pandemia del COVID-19. No ha sido un camino fácil. Han sido las personas, grupos sociales y naciones más pobres las que han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias más fuertes. La pandemia abrió la oportunidad de una transformación de lo virtual a lo real, de lo abstracto a lo concreto, de lo adjetivo a lo sustantivo, como nos dice el Papa Francisco. Las guerras en curso en varias partes del mundo y ahora en Europa representan, sin embargo, una catástrofe humanitaria aún mayor. La lógica de las armas se impone en muchas partes y de muchas formas al mensaje del Señor que invita a la reconciliación, la justicia y la paz. La guerra afecta siempre a los más débiles. Hace más vulnerables a quien la injusticia estructural del mundo ha puesto a los márgenes o los ha descartado. La guerra nace del corazón que se ha hecho insensible a la vida del otro, en el que se ha secado la fuente del amor que lleva a dar vida, no a violentarla o suprimirla. Pidamos al Señor la gracia y la luz para hacer de este tiempo una oportunidad de predicar y poner en práctica la buena noticia del Evangelio. Ustedes se encuentran en Loyola. Allí se retiró Ignacio, herido, derrotado y sin futuro. En la prolongada soledad de su habitación, se abrió al desafío del espíritu. Adquirió una nueva sensibilidad, una nueva mirada al mundo, a su historia. Empezó a transitar el camino del Magis, dejándose guiar por el mismo Señor. En su programa tendrán tiempo para visitar su casa y quizás hacer alguna caminata o peregrinación por los alrededores. Rezo para que el Espíritu los mueva y los desafíe como lo hizo con Ignacio. Este mismo movimiento del Espíritu que nos pone en el camino de Cristo es el que nos hace compañeros con Jesús, con Ignacio y entre nosotros. Los objetivos propuestos para este encuentro son sin duda muy significativos. Fortalecer el cuerpo apostólico de la compañía de Jesús en Europa y el Oriente Próximo para responder de forma creíble a las preferencias apostólicas universales entendidas como un todo inseparable y alinear la misión, las necesidades y los recursos de sus redes de justicia. Es una ocasión para la escucha mutua y aprender unos de otros, para reflexionar y discernir juntos, para alinear y confirmar el rumbo de sus instituciones y redes en respuesta a una realidad siempre cambiante que exige la conversión personal, común e institucional. En Loyola también experimentarán la sinodidad en acción. Reconocerán y acompañarán y celebrarán que somos más que la suma de las partes. Somos compañeros de Jesús, un cuerpo universal unido en el espíritu de amor y servicio. Colaboramos junto a tantas personas en la misma misión de reconciliación y justicia. Somos al mismo tiempo multiversales en contexto, cultura, lengua y tradición. Enraizados en las realidades locales, servimos la misión universal de la Iglesia, movidos por la fuerza global del amor. Como integrantes del Pueblo de Dios en Marcha, escuchen al espíritu que actúa en el Congreso en medio de la multiversalidad y acepten con gusto las propuestas que surjan para avanzar juntos. Ojalá logren diseñar una hoja de ruta para ayudar a implementar las preferencias apostólicas universales en los variados contextos en los que están comprometidos y profundicen el compromiso en la colaboración efectiva y el trabajo en red. Permítanme recordar algunas ideas para sacarle provecho a las orientaciones que ofrecen las preferencias apostólicas universales en Europa. La primera, las PAU no nos dicen lo que debemos hacer en los diferentes sectores apostólicos, sino cómo debemos vivir en lo que hacemos. Como he mencionado muchas veces, quiero repetir que las preferencias apostólicas universales son orientaciones que debemos ver juntas y nunca sectorializar. La pregunta sería encarnar las preferencias apostólicas universales ¿qué cambio supone en nuestra vida misión como equipos de trabajo y como comunidad de jesuitas? Segunda, en mi carta sobre nuestro voto de pobreza al estilo de Jesús pobre y humilde, decía y quiero reiterar aquí, La credibilidad de lo que somos y de lo que hacemos se verá por tanto reforzada cuanto más encarnemos en nosotros la humildad y la pobreza al estilo de Jesús. Es el amor a la persona de Jesús pobre y humilde, presente hoy en los excluidos y rechazados, lo que debe movernos a la acción. ¿En qué medida mi cercanía a la persona de Jesús me lleva a estar cerca de los pobres y crecer en auténtica humildad? Tercera, ¿qué significa caminar con los excluidos en el contexto europeo, particularmente hoy con la crisis de la guerra y los conflictos en Ucrania, Siria, Líbano, etc., donde se multiplica el número de refugiados inmigrantes? En este año ignaciano, ¿qué formas de conversión personal, institucional y estructural se requieren en Europa? Hoy, la pobreza y la exclusión están por todas partes. ¿Cómo responder a estos desafíos juntos, como jesuitas y compañeros en misión en toda Europa y como compañía de Jesús junto con la Iglesia, de una manera nueva y creativa? ¿Cómo ayudamos a superar las relaciones basadas en el poder, promoviendo el diálogo y la resolución de conflictos? Cuarta, vuelvo a insistir e invitar a reflexionar sobre la colaboración y el trabajo en red, como lo hice durante el Congreso del Secretariado por la Justicia Social y la Ecología en noviembre de 2019. ¿Cómo es nuestra relación con los laicos y laicas u otros religiosos o religiosas con quienes colaboramos? ¿Es horizontal o vertical? ¿Trabajan para nosotros o somos capaces de trabajar juntos en igualdad de condiciones? ¿En qué medida colaboramos con otros? Quinta, la Congregación General 36 señaló que la colaboración lleva naturalmente a la cooperación a través de las redes. Estamos empezando a comprender la importancia y la complejidad que conlleva la creación de redes. Algunas actitudes arraigadas y estructuras vigentes dificultan aprovechar las redes como instrumento de trabajo más efectivo. Podría ser interesante reflexionar sobre los retos del trabajo en red para nuestra vida y misión en los próximos años. ¿Cuáles son los ámbitos de conversión colectiva y los cambios estructurales necesarios para vivir esta realidad? Sexto, la encíclica Laudato Si hizo un llamamiento a escuchar el grito de la creación. El año pasado, el Papa Francisco también lanzó la plataforma de acción Laudato Si. Nos ha invitado a actuar, no solo a hablar o quedarnos en el plano de las ideas. Es un plan de trabajo para siete años. Por lo tanto, pongamos en acción lo que nos hemos comprometido a hacer a través de la Cuarta Preferencia Apostólica Universal para cuidar nuestra casa común. Cómo hacer realidad los sueños en nuestra vida y misión individual, comunitaria e institucional. Existe una forma de auditar, controlar y evaluar nuestra huella ecológica. Y séptima, hablando de ecología, no olvidemos escuchar el grito de la generación más joven que reclama justicia intergeneracional. Cómo nos convertimos en instrumentos de transformación junto con los jóvenes para ser desafiados mientras caminamos con ellos. Sé que algunos de ustedes tienen estrechos vínculos con la educación y que algunos representantes del sector educativo también están ahí. Podemos trabajar a nivel intersectorial para planificar y abogar por los pobres, la tierra y los jóvenes. Por último, me gustaría añadir dos ideas sencillas. Primera, permitan que el Congreso sea lo que Dios quiera que sea, junto con la energía y compromiso de ustedes. Si se escuchan unos a otros, si están allí en plenitud con su pensamiento y su corazón, el Espíritu surgirá y hablará a través de ustedes y entre ustedes. Será como siempre una experiencia maravillosa. Segunda, por otro lado, dejen que esa apertura aterrice y se convierta según el Espíritu en acción. Recuerden lo que escribió Ignacio en los ejercicios espirituales. El amor está más en las obras que en las palabras. obras y acción son necesarias, no solo dentro de sus instituciones y redes, sino también en sus propias vidas. Por eso, que el Congreso de Loyola sea un buen hito, tanto a nivel institucional como personal. Que el Espíritu Santo los guíe a cada uno de ustedes durante este Congreso y que la Virgen del Camino los acompañe en su recorrido. Gracias. Gracias por ver el video.